No sé qué tal será ¡Ay, cabrón! Fallé esa Tengo mucha velocidad de ataque, ¿eh? Me debería morir aquí, ¿eh? Estoy focus, ¿eh? A ver si está, a ver si está, ¿eh? A ver si está ¡Está, cabrón! ¡Está! ¡Sí! ¡Higachat Yasuo! ¡Se viene, se viene! Nuevo capítulo de la serie de Skis Locas Hoy toca Higachat Yasuo ¿Habéis visto el DMS del Higachat? Pues, pues, Yasuo, ya está También hay otra de Yasuo 010 Que es como esta Pero con color Y aquí, pues, o era esta la del Yasuo 010 No lo tengo, no lo tengo claro No sé qué tal será ¿Vamos a ir viendo todo, gente? Gente, que os podéis suscribir Suscribiros para más contenido Del League of Legends Sé que os debo una cosa Os debo nuevos ítems Tal, no sé qué No me ha dado tiempo a testearlo Llevo una semana que estoy malo De hecho, estoy todavía jodido de la garganta ¿Cuál es la mejor build con Yasuo todavía? No lo sé He probado varias y tal De hecho, ahora os voy a... No tengo claro ni cuál voy a usar, ¿vale? Haré el vídeo, ¿vale? En algún momento ¿Nos liamos a palos? ¿Tú quieres que nos liemos a palos, hermanito? Puede que Hilaoi deje de ver a Brawn a partir de ahora Hilaoi, cuando me vea... Yo quiero liarme a palos, ¿eh? Yo no llevo... Cuatro, digo Siete años en el gimnasio Trabajándome este cuerpito que tengo yo aquí Para no liarme a palos No eres main Jason Si no te llevas un tope de ato Vale, acaban de guardear esto Pero creo que se la podemos liar Me estoy yendo, ¿eh? Es buenísima esta, ¿eh? Vale Os lo dije, que era buena Porque no perdemos nada ¿Os dais cuenta? Me saca cuatro minions Que ahora lo voy a conseguir Y yo ahí... No lo iba a matar, ¿sabes? Está guapo la skin, ¿eh? Quiero ver la ulti y eso A ver si es igual Creo que no, ¿eh? Creo que está cambiada La ulti Está guapo, ¿eh? Está armazado, gente Yo ya lo sabía Porque me habéis visto Qué cuerpito me llevo En el 13.3 ¿Crees que se usará? Yo creo que sí Podemos hacer otro paseíto aquí, ¿eh? Vamos, de hecho Lo estoy haciendo Nah, es que es muy canteo, ¿no? Es muy canteo esto Mirad, pero igual en Cilean Putadita Ahora sí que perdemos farmeo, ¿eh? A ver, lo suyo es ir con una poti, ¿eh? Pero... ¿Vosotros creéis que con este cuerpo Yo necesito una poti? Sí, gente, lo siento Voy a estar Toda la puta partida Diciendo Es que estoy buenísimo Yo me he metido ya En el papel De... Chicos de gimnasio, ¿sabes? O sea Es lo que hay Hostias La top A ver, son full AD Tenemos como dos Semi-tankies Esto... No creo que funcione, ¿vale? Pero bueno Levanto, ¿no? Yes Me sirve Primera kill Estoy fuertísimo Ay, no me fijé la ulti, gente ¿Es igual o no es igual? Es que no me he fijado Pero está guapo, ¿eh? El color me gusta Es que no me he fijado Ahora la siguiente A ver Tengo algunas preparadas de Yasuo Que están muy guapas Pero me habían dicho No sé en qué comentario Me han dicho que jugase esta Pero yo Es la hostia tal No sé qué A ver, es que Uff Es la hostia Diría que es la hostia Yo diría que es bastante parecida Al gano normal Se ha muggado, ¿eh? No, es que dibear ahí Estoy bien Gracias A ver, es que Tengo un toque O sea, si me meto Me voy a suicidar Y estaba viniendo El gunplan también Eh, filo primer item, gente Todavía no lo he probado Vamos a probarlo, ¿no? Ya sabéis que con el cambio Vamos a ver qué tal ¡Flaquito! Mira qué fuerte estoy, coño Bueno, vas a volver aquí Vale Es que me dan ganas De no pillarme al Coscudo Y pillarme Sangui Solo Vale, cuidado Que estoy muy fuerte Tú me tiras una mierda a mí Y tú crees que a mí Me hace algo en este pechito Ahí se queda Habéis visto gente Que no le puede coger Ni la espada Gente Que es que tiene los dedos Tan gordos Tan musculados Que no puede ni coger La espada, chavales ¿Os dais cuenta? Vengo, va, quédate ya Pesado Es un pesado, tío Es que no le podemos divear Si es que es el tema ¿What? ¿Qué? Ay, digo Igual de salud Hemos estado cerca Si les tuneas A ver, daos cuenta Que es un crítico Potenciado De ciento y pico ¿No? Porque claro Yo tengo 50% de crítico Claro Si es que Esto es Con 40 O sea Los críticos Ya están potenciados En principio Me cago en todo Bro Tengo Menos 20 De velocidad De ataque Es que me apetece Trolear Con la build Pero me apetece Pillar esto ¿Sabes? Porque esto ¿Cuánta velocidad De ataque me da? 30 Me sirve Pero yo pillamos esto Más sanguí Y ya está Yo creo que vamos a cargalear Igual Mira si que escondí este pechito Mira que hombro loco Si es que el hombro es más grande Que mi puta cabeza Parezco el John Praddles Bueno, ahora vamos a empezar A farmear todo Y tal A ver Que me venga el Cilean 7 veces Pues nos molesta Pero no pasa nada A un toque ¿Viste las de Yone y Yasuo Zoro? Sí, he visto Un poco Hola Hostia Vale, me sirve Es que pensaba Esto no sé ni de quién era Si me equipo O del suyo Pensaba que solo estaba el El Aphelios Tú Me viene el Niveo Y no lo sabes bien tú ¿What? Vale, vale, vale Estoy vivo Nadie sabe por qué Pero estoy vivo Joder, qué hombre más chavo Mierda, no sé cómo funciona ese campeón Que necesitamos otro de vida Gente Voy a pillármelo Y luego ya terminamos La Trinity Es posible Que se venga Algo de Zoro De One Piece Sí, sí Es que las skins de Yone Macho Son complicadas de encontrar Porque he encontrado una Pero no funciona El fichero He encontrado una de Star Wars Que digo Buah, qué guapa Pero no funciona el fichero Ya, se viene La flechita Uy What? Buah, no tiene nada de daño El puto El puto Eludir 8 Ese Tiene cero daño Eludir ese No vale parar Será muy rápido Lo que tú quieras Pero Buah, es que Eludir AD A mí es el que más me mola Ahora mismo Vale, cuidadito aquí A ver Yone está bastante tocado Sí, que va toda hostia Pero Me muero Me muero, macho ¡Uh! ¡Qué buena! Esta es Esta es Buenísima, chavales ¿Cuánto nos queda para esto? No hay menos Puseo bot Y pillamos la sanguí Y vamos Trinity, ¿vale? A ver Me he pillado esto Para tener velocidad de ataque Bueno, que me da 15 Que tampoco es tanto Pero claro Es que si te pillas Filo el primer ítem Tiene cero velocidad de ataque ¿Sabes? El juego no me quiere dejar Comprar la Trinity No me recomienda la Trinity Que ya tengo esto ¡Loco! ¿Qué quieres cagar con esto? Un final del ingenio Esto es leal Son full AD ¡Buah! Escudito ¿Y el mítico para cuándo? Pues en un rato Chavales A ver La win de Trinity A mí siempre me ha parecido De las más divertidas ¿Cuánto nos queda? Uf, mazo Igual no encuentro Alguien de cara aquí Pero no pasa nada Vale 15 segunditos en daón Buah, sería clave He aumentado ¡Que estoy fuertísimo, coño! Tanqueamos bien Hostia No me ha bajado nada La verdad es que Ahí El gun plan Se calentó Porque vio a otra persona De mi equipo Y fue a pinchar por ella Y vamos Le reventé Hostias Vamos a intentar ayudar aquí Creo que llego Estoy llegando Ay, casi Casi hace cositas Buah, y da un sitio de fuego Una tras otra A ver Está guay la skin Pero Tampoco cambia tanto Gente Me gustan más las skins Que cambian más Pensaba que iba a cambiar más Porque la ulti es igual También O sea, solo cambia el modelo ¿Sabes? Me cuesta encontrar Una skin mejor Que la de Jason City De ruedas La de Gragas Yo creo que es la segunda Que más me ha gustado La de Drek ¿Y knock up? Buenísimo Mete un huevo Lo que mete, chaval Es que Chavales Ahí Tirad la ulti Al gun plan Instantáneo Porque con la naranja Se la puede quitar ¿Vale? Oh, me mejoró esto Me da Me da un poquito más De todo ¿No? Vale, están haciendo Baron ¿No? Ahí va Cagué Penocap Vale, buenísima ¡Ay, cabrón! Fallé esa Tengo mucha velocidad De ataque Me debería morir Aquí Estoy focus A ver Es que La win de Sangui Chavales Está ahí Y encima Me buffan los objetos Lo que me faltaba ¿Sabes? Claro que esto me ha dado 400 de vida Yo digo Joder, soy Kigatanki Y es en parte Por la Sangui Pero en parte También por esto 400 de vida Vale, cuidado Yo creo que puedo Hacerme un 1 para 5 Pero facilito Hostia Meto demasiado Mal muro Aquí Ay, ay, ay Qué cagada Me quedé muñequísimo Me quedé ahí Entre los dos Entre las dos oleadas Sin minions ni nada Y era como Hostias ¿Y a dónde me muevo yo ahora? No tengo a ningún sitio Donde moverme ¿Sabes? Vamos a pillar esto Porque son full AD Sería épico Que al tirar la ulti Tuvía la canción Del hatchet Sí Creo que la skin Pues bueno A ver Hola Yasu O sea Yone, perdón Ya no sé ni quién eres Llevo una feria De encima Bro Sin sentido ¿Sabes? Si no se placea Se muere Pero vamos Ya te lo digo yo Mi plan de dejar Que le tiren todo Y luego entrar Está ahí Vale Me stunean Tanqueo de más Es que tanqueo muchísimo Tanqueo y metro ¿Eh? Buah Esta es la nueva skin De Yasu Malfite ¿Vale? Un poquito de gym Ya estaríamos 3 segundos Si le metes la pasiva La pasiva levanta ¿Vale? De Lord Uh Soy que todo Boludo Uy Pero ¿Por qué siguen Limpiando las oleadas Gente? No entiendo ¿Quieres que me va a hacer algo? Un torretazo A ver Vale Salimos de ahí No me gusta esa ulti Nah Facilito Pues nada gente Espero que deis sub Y si no estáis suscritos todavía Dejad un like Y ver los otros vídeos De las otras skins De las skins locas ¿Vale? Que tenemos unas 10 ya O por ahí Y hay bastantes interesantes Así que echadle un ojillo Nos vemos gente Muchas gracias por estar por aquí Y poned un comentario Bye bye You a fool's girl You a fool's girl Yes I did 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 Jú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú